Seguimos, seguimos, seguimos recordando estas canciones que están grabadas en el corazón y lo más profundo de estos recuerdos que dice... Dice Chile ¿Cómo hago para explicarle dónde pude soltar, pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quiso secar en solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva a este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio que soy decantante Aún estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender por qué papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisada calle Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Muchas gracias El número uno El rey del amor se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Leo Castioli Y como dice Y las necesito Como mi respiración Hay amor Y el grito Y el grito de la chica ¡Venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matatas Y las manos al río Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Bien fuerte todo, joder Gracias a todos Hasta pronto, eh Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estoy tomando sin control ¡Río, río, 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 eh! Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de chiquí Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de chiquí Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado de andar Solo contigo Después de chiquí Y así los vamos, gracias Gracias a todos, final No queda nada Nuevamente, gracias Y gracias por volver Y gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores Por eso es de engañar Arriba, 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 arriba ¡A ver cómo dice! Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Y gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañas Ay, pena me da ver Tus ojos están cerrados de miedo con que te vuelva a suceder Y al verbo es que está bien Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver, como dije Tú no te mereces sufrir, mujer divina Ángel del amor, una y otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que se ha podido soportar Que haya podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar Pero verás que ya no sufrirás Mi amor, ¿por qué? ¿Por qué? Me di cuenta que eres la única que yo tengo Nunca querés Nunca querés Ay, amor A nuestro fan club con mucho cariño, eh Las manos de arriba Y qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Cuando se haga de verdad Qué hermosa sensación Que te cansa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quiere besar A veces el amor Pensé que es hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te puede importar En este mundo de los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te daña Que te usa el dolor Cuando te engañan Y te dejan Sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Que te usa extrañar Cuando te dejan Y te quedas Solo así Pero qué lindo es el amor Cuando sigas de verdad Cuando sigas de verdad El aplauso Dos para amar Por qué eres el amor Cuando tú estás Desde el amor Desde que tú estás conmigo Todo lo que me rodea De lo de aquí Me haces tan feliz Si te tengo a mi lado, no le tengo ni a la muerte Porque sé que en algún lugar seguiremos juntos para amarnos Vamos tan juntos que no hay, ganas de un mundo que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar, que si uno muere, el otro también se va Con las palmas de arriba todo el mundo agarra el amor Y el grito de las chicas para el amor Después de un hombre haber vivido un amor así no queda más nada por descubrir Después de ti, después de ti, no hay nada más No hay nada más, exacto lo que sentimos Que parece que ni poder ser un ángel y nos juntó Para amarnos Para amarnos, para amarnos ¡Ahí va! Arriba las manos, arriba las manos, ¿eh? A ver, allá arriba, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso como dice? Y me gustaría decirle a los oídos a todos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Quiero mostrar que juntos que no hay, ganas de un mundo que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar, que si uno muere, el otro también se va Ahora sí Después de un hombre haber vivido un amor así no queda más nada por descubrir Después de ti, después de ti, no hay nada más No hay nada más, es tanto lo que sentimos, de perseguirlo, del cielo, de los costos, para amarnos, para amarnos, para amarnos. Nunca me sentí tan vivo, desde que tú estás conmigo, todo lo bueno que me rodea, pero debo a ti. Te haces tan feliz. Los aplausos para Celeste, bien fuerte, muchas gracias. Tu mensita se llama. Arriba, 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 las manos todas juntas a llover. Le ponemos fila y levantamos todas las manos arriba y así. ¡Ay, amor! Fuerte, 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 fuerte. ¡Ajá! Y yo te voy a buscar, y yo te voy a encontrar, porque, ay, te voy a chocar, y yo te voy a besar. Deja que me traje, déjate llevar, deja que te amarre, la muda de este mar. Ay, tú me excitas, tú me excitas, mucho más, tú me excitas, yo te tengo que montear. Tú me excitas, yo te tengo que buscar, tú me excitas, yo te tengo que montear. ¡Vamos! ¡Vamos! Riva, viva, 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 viva. Y el grito de la chica, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! Arriba, 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 a ver Si te cansaste de andar, te enamorí No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has querido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también partido Y les gustará que le diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y les gustará que te diga al oído Que ninguno se compara contigo Que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas, haré lo que sea para que seas fiel Pero será mejor si me pidas que seas tu amante fiel Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener De andar en amores y de fracasar eso también me cansa Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar Y verás Que se puede empezar de nuevo Cojando, cojando, cojando si quieres de verdad Hay amor Arriba, 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 a ver Me ponemos de pie todos y dice A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como esta Amor Perdona, tengo que decir ya Y esto no puede continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Y empiezas a una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Todos juntos Que no quiero darte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Oye amor Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Gracias Víctor Kiwi Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me vistes como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Y yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame y niégame O quiérreme y defiéndeme No me ignores No me ignores Ahí va Ay amor Arriba, 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 a ver Ya no sé hasta cuándo No podré seguir con esto Que de toda esta vida Lo único que me arrepiento Es no haber aprendido Cómo demostrarte Para no perderte Cuando llegue a amarte Y aunque me duele No quiero dejar de sentir Este sentimiento Aunque no estés aquí Espero estará tiempo Para irte a buscar Y quieras volver Y regresar Y quieras volver Si no sé hasta cuándo Más podré seguir con esto No Un, dos, tres Yo no sé cómo pasó Y que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Quizás sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré No volví a ser el de hacer Quizás aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar Y sería lindo escribir De esa historia una canción De amor Como dice A los amigos de San Nicolás A ver La ra 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 Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado de andar solo contigo Y después de ti Gracias a todos final No queda nada Nuevamente gracias Las manos arriba a todos Lo canta junto con el veo Y dice Y gracias por volver Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores Por eso te engañé Arriba, 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 arriba ¡A ver cómo dice! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Sugas, todos, misiones! ¡El chaco, eh! Gracias por volver, no habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender que soy, ser humano y tengo errores por eso te engañan Ay, pena me da ver, tus ojos tan cerrados de miedo cuando te vuelvo a suceder Y al verás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver, como dice Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor Una y otra vez, le agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que se ha podido soportar Que has podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar Pero verás, que ya no sufrirás, mi amor ¿Por qué? Me di cuenta que eres la única que yo tengo Nunca querés Ay, amor Seguimos, seguimos, seguimos recordando Estas canciones que ya grabadas en el corazón Y lo más profundo de estos recuerdos que dice Dice Chile Cómo no, para explicarles dónde puedes soltar Pequeños Cómo no, para explicarles que quise secar Solos con su madre Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Toma voz para explicarles que quizás no vuelva a este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio, mi suerte y cantante Aún estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender por qué papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo y como brisada caer Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Muchas gracias Seguimos, 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 seguimos Arriba esa palma, así sí Para Raquelucci B.C. Y a todos los palenseñados de Gran Rey, ¡vamos! Les daban todos los gustos sin saber, sin entender que lo malo enseñaba Usaba zapatillas de primer nivel, tenía ropa que casi ni usaba No iba nunca a la escuela A los doce se afumaba, se descarrilaba Empezó a juntarse con amigos mayores Que por supuesto que malo aconsejaba Lo vamos a ver Y le perdió el respeto A su madre que lloraba desconsolada Quién sabe dónde irá a parar A ese chico mal criado A ese chico mal criado Quién sabe en qué terminará Ay, juntándose con esos vagos Olvidándose del amor Que su madre le ha dado Ay, juntándose con esos vagos Y esto de quién es Es de ella ¿Cuánto años tiene tu hermana? El número uno El rey de labor Se llama Se llama Se llama Se llama Leo Pattioli Y como dice Y las necesito como mi respirar Ay, amor Y el grito de la chica, venga Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro te muevan a defeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y las manos del río, sí, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, ¿no? Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! Hoy para mí es un día especial Pues andré por la noche Podré vivir lo que el mundo da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción La luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Caminaré Y mirar como mi corazón Cuando ella se acerca ¡Ay! ¡Qué pasará! ¡Qué misterio habrá! Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Las palmas arriba ¡Ahí va! Será, será esta noche ideal La que nunca se olvida Poder reír y canchar y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Olvidaré Olvidaré Las tristezas y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Si a mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¡Ah! Un aplauso bien, pero bien fuerte ¡Arriba, riva, 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 riva! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué sabor! Pero nadie, nadie, nadie Como tú, ¿eh? ¡Y el grito de la chica! ¡Ay, amor! Jamás encontraré Aunque me tome todo mi tiempo Y ¡Ay, amor! Sé muy bien que eres y no tiene que dar tiempo para tener Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Y esa felicidad Y esa felicidad y esa paz Que tú me daba Y otra oportunidad de ti Lo solo que me da Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú ¡Hola, Eva! Jamás encontraré Y solo a ti te buscaré Y solo a ti te buscaré Porque no hay nadie como tú No existe 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 nadie como tú Seguimos, 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 seguimos. ¡Allá arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otra vez! Necesito saber si saludo hasta el cielo Necesito saber si volverás a mi lado Necesito que vuelvas porque ya no aguanto Esto de estar sin ti me está destrozando En mi cama no hay nada que pueda explicarme Necesito el dolor que me daba tu cuerpo Es tan triste sufrir por estar esperando Si no vas a volver, enséñame el super horror Y dejaré el orgullo gozado Ponte la mano en el corazón Para que vuelvas a mi lado Te juro mi amor que ya no aguanto Necesito tu beso Y dejaré el orgullo gozado Ponte la mano en el corazón Y vuelvas a mi lado Te juro mi amor que ya no aguanto Necesito tus besos Porque me estoy marchitando Oh Jesús ¿En dónde estás Y en qué lugar del mundo ayudando A tanta gente y yo aquí solo esperando que vengas por mí Oh Jesús, siempre creía en ti No permitas que todo mi mundo se derrumpa Solo según te pido de mí A ver La mojara de mi vida Por haberla llenado tanto de heridas Por favor, de hombra a hombra te pido Haz cualquier cosa para que te quedes anoche conmigo Y oh Jesús, ¿en dónde estás? Leo Pattioli ¡Vamos Jorge! Las palmas a tiempo Las palmas a tiempo ¿Para qué Tomás? Si sabes que al otro día levantarte te cae mal ¿Para qué Tomás? Te cambia la cara Sos otro hombre, te deformás ¿Para qué Tomás? Si ya te dijeron el hígado y el estómago no dan más Y encima el cigarro les está ayudando un poco más ¿Para qué Tomás? Y te sé acordar las historias que viviste tiempo atrás ¿Para qué Tomás? Algunas de ellas son tan tristes que te lastimas ¿Para qué Tomás? ¿Para qué Tomás? No ves que te quitan a veces las ganas de trabajar Y haces sufrir a gente que te quiere de verdad ¡Ahora! Los hijos que tienes son tan hermosos y no los cuidas La mujer que tienes vale oro y no la valoras Esa te queremos mucho y vos sabes que nunca te va a abandonar ¿Para qué Tomás? ¿Para qué Tomás? ¿Qué quieres reírte y lloras porque te acordas de tu papá? Orio cuando eras niño y es una cosa que aún no superás No dejes que a los tuyos les pase lo mismo ¡Para qué Tomás! ¿Para qué Tomás? Y ahora en llorar ¿Para qué Tomás? ¿Se escucha el mito de las chicas ahora? El video canta con mucho amor Perdóname Ay amor Perdóname Y al encontrarte Te digo Hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Y ya sé que dejé Pasar un poco el tiempo Hay para venir hoy aquí Y a decirte lo que siento Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quién voy a estar A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Muriendo de a poco Muriendo de a poco ¿Por qué no estás? Perdóname Ay Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Te digo Ay Ay amor Podríamos ir todos con las manos arriba Y perdóname Y perdóname Si al hablarte Me tiembla un poco la voz Ay siento ganas De tocarte Y es que te veo tan linda Y se te notan los ojos No puedes ocultarme Que vos también Me extrañaste Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Yo necesito saber Si estás sola o con quién estás A mí aquí me ves Y yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Muriendo de a poco ¿Por qué no estás? Y me perdóname Porque le he dejado Por que no estás Y me interesa Y me interesa Que no estás Y me interesa Y me interesa La violencia Me dices aquí malas Yo también sigo, siento de igual, lo único que estés Y esperando que me vengas a buscar No Yo también sigo, siento de igual Una amiga tuya me vino a contar Que te veo muy triste, que te veo muy mal Aquello que hiciste lo hiciste sin pensar Estás arrepentida y no parás de llorar Que te hace temor cuando te vi con él Olvido del amor que te supiste jurar Como loco me garganta, me quedó y te me fui Y ahora te digo que Por mí te puedes morir Que te hace temor cuando te vi con él Olvido del amor que no supiste jurar Por mi no con la garganta y me quedó y te me fui Y ahora te digo que Por mí te puedes morir A nuestro fan club con mucho cariño, eh Las manos de Riva Y qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Cuando es cega de verdad Qué hermosa sensación Que te cansa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres dar A veces el amor Pensé que es hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te puede importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te daña Que te usa el dolor Cuando te engañan Y te dejan Sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Que te usa extrañar Cuando te dejan Y te quedas Solo así Pero qué lindo es el amor Cuando sigas De verdad El aplauso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba El rey Y dónde, dónde Está ese amor Quiero sin saber Dónde está el amor Ella no se ve Desapareció Es porque Los adolescentes Se ocultaban Para jugar al amor Ella no se ven Esas niñas Que al salir de la escuela Como dice Todo se interesa Y a ninguna Le importe Que le regalen En un clave A un poema Envuelto con una rosa Quiero yo saber Dónde está el amor Dónde está el amor Dónde está el amor Dónde está el amor Trata de asegurar Que hagas con una vida Trata de estar Y que te veas escondida Trata de asegurar Si te dejas Si te acuerdas Si te acuerdas Es que me poi Tiene que haber Estas Que le regalen Si te ayuntas Y que no somos Si te navas Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo hojas bonitas Es el único el móvil que te necesita ¿Quién te vuelve a pedir amarte? ¿Cuánto tengo que esperar por enamorarte? Y cerramos los ojos si no agarran las ganas Como les dije antes Dos para amar No me has sentido en mi vida Desde que te estás conmigo Todo lo vuelvo y me rodea De lo de aquí Me haces tan feliz Si me tengo a mi lado No le temoré a la muerte Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Para amarnos Vamos a estar En juntos que no hay En el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere El otro también se va Con las palmas de arriba Todo el mundo A ver Y el grito de las chicas para el amor Después de un hombre a ver No quiero nada más Y no queda más nada por descubrir Después de ti No hay nada más No hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que el mundo Poder ser un ángel Y nos juntó Para amarnos Para amarnos Para amarnos Ahí va Arriba Oh Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! ¡Ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Necesito un grito desesperado de las mujeres, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y me gustaría decirme al oído a todos, ¡ay, amor! Y te tomo poco a poco hasta el punto donde mueren tus deseos más profundos Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo a esta zumbia que cae sobre los cristales derramando sensaciones A quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya Yo quiero decirte que es lo que he hecho Ay amor, antes de ti Sin tu amor Muchas gracias Con mucho daño para mi hija Yo quiero decirte que es lo que he hecho Yo quiero decirte que es lo que he hecho Me necesito, te necesito, como un peste necesitará Como una niña dormida Que abraza su madre Y eres tú La que tomas nombre en una La misión la que todo soportó Por amor Como dice Que eres tú La que siempre me amó A que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otros casos estaré En tus tales que no me ilusión te alegría Eres tú A quien jamás nombre en una Canción Y las palmas cerrarán Ay amor Y así nos vamos despidiendo Despacito De amor Y así nos vamos despidiendo Y así nos vamos despidiendo Y así nos vamos despidiendo Y yo, que en esta tierra ha puesto Dios, y eres solo mía, que eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos mal retrocedió. Verás que jamás en otros pasos estaré, y a ti sabes que en mi nunca te referirás, y eres tú, a quien jamás nombre en una canción. Y aunque las reglas del ser y la tierra, quieren ir perdiendo, siempre me temen. Los aplausos para la velina, gracias, caro. Tu mencita se llama, arriba, 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 las manos todos sueltan a llover. Le ponemos fila y levantamos todas las manos arriba y decimos, ¡ay, amor! ¡Ven, ven, 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 ven! Y yo, te voy a buscar, y yo, te voy a encontrar, porque, ay, te voy a chocar, y yo, te voy a besar. Deja que te amarré, déjate llevar, deja que te amarré, la boda de este mar. ¡Ay, tú me excitas, tú me excitas mucho más! ¡Tú me excitas, yo te tengo que encontrar! ¡Tú me excitas, yo te tengo que buscar! ¡Tú me excitas, yo te tengo que encontrar! ¡Más! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y el rito de las chicas, ¿no? ¡Ven, ven, ven! ¡Woo! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar, de que termino se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como una noriara. Vamos todos. Vivir así es morir de amor, por tu amor tengo el alma herida, por tu amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy un mendigo de su sed en el beso, soy su amigo y quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Hay amor, y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Hay amor, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como una noriara. Vivir así es morir de amor, por tu amor tengo el alma herida. Ay, por tu amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, ay, soy un mendigo de su sed en el beso, soy tu amigo y quiero ser algo más que eso, melancolía. Y ya no puedo más, ay, soy un mendigo de su sed en el beso, soy tu amigo y quiero ser algo más que eso, melancolía. Y ya no puedo más, ay, amor. Arriba, 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 arriba. Chino. Para de pedir que me dejes, ay, si no te alcanzo mi amor, vida mía no te quede. Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice aquel día Ay, cuando abrazaba a tus pies Te dije que te quería A ver Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes, te estoy pidiendo Me voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Y si no te alcanzo, mi amor Vida mía, no te quedes Por las palmas de Río, vamos Toda la gente de arriba Ay, amor Tantas cosas han pasado Ay, que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Ay, que me dejes, te estoy pidiendo Bien fuerte, arriba y abajo Para poder Para pedir que me dejes Ay, si no te alcanzo, mi amor Vida mía, no te quedes Vida mía, no te quedes Vida mía, no te quedes Que no hay, que no Que no hay, que no Vida mía, no te quedes Me da tanto gusto Encontrarte otra vez Y de verte también La pasé mal este tiempo No por mi apariencia creas que estoy también También la pasé muy mal Desde que nos separamos Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos Pero qué suerte que hoy volvimos a encontrarnos Extrañaba tus besos Me hacía falta tu aliento Y al despertar Esa sonrisa con tus lindas caricias Extrañaba tu voz Porque era triste el silencio Y tratar de dormir Como tener el calor Que me daba tu cuerpo Pero volvimos a vernos De ser Arriba las palmas La gente de arriba Con las palmas bien arriba Yo les digo ¡Ay, amor! David Te juro que si hoy no te volví a encontrar No sé cuánto iba a aguantar Y te hubiera salido a buscar Me confieso que ya no sabía que más Pasar con esta triste soledad Porque me estaba matando Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos Pero qué suerte que hoy volvimos a encontrarnos Extrañaba tus besos Me hacía falta tu aliento Y al despertar Esas carices con tu linda sonrisa Extrañaba tu voz Porque era triste el silencio Y tratar de dormir O tener el calor Que me daba tu cuerpo Pero hoy volvimos a vernos Muy bueno Los aplausos para ser él Arriba, 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 arriba ¡Ven! Si te cansaste de andar Te enamoríos No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has querido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también partido Y les gustará que te diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustará que te diga al oído Que ninguno se compara contigo Que solo en tus manos se podrá mover Que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas Haré lo que sea para que seas fiel Pero será mejor Si me pidas que seas tu amante fiel Y serás Aquella mujer Que siempre de niño he soñado tener De andar en amores Y de fracasar Eso también me cansa Por eso te pido Olvidar el pasado Y volver a empezar Y verás Que se puede empezar de nuevo Mojando si quieres de verdad Vaya amor No 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 O No 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 Lo No Gracias.